Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. Hoy hablaremos con el señor John González, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, sobre la importancia de ofrecer servicios turísticos seguros y de calidad en el Perú. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias Silvana, con la posibilidad de poder despertar algunas dudas y poder apoyar en la inquietud respecto a lo que concierne el turismo en Cusco. Para fortalecer la recuperación gradual y sostenida del turismo en el Cusco, ¿qué mecanismos vienen impulsando para la reactivación de este importante sector? Bien, Cusco como Cámara de Comercio hemos desarrollado desde el momento de la pandemia y desde el momento en que nos hicimos cargo, algunas acciones como por ejemplo la gestión para que todas las agencias de turismo puedan obtener el sello denominado el Safe Travel para que puedan desarrollar sus actividades teniendo Cusco como destino seguro en la época de pandemia. Trabajamos también en alianza con Canatur, el Perú Travel, que visitaron más de 160 empresas. Trabajamos como Cámara de Comercio, dos Ciber, denominados Ciber Cusco, en el mes de julio y en el mes de noviembre del año pasado. Y también ahora estamos detrás del incremento del aforo a la ciudad de La Machu Picchu, pero también no solo es el aforo, sino es también brindar los niveles de seguridad y también el cuidado a los centros arqueológicos. Cusco es considerado uno de los 25 mejores lugares turísticos del mundo. ¿Cuáles son las actividades de turismo de aventura más requeridas por los turistas nacionales e internacionales? Dentro de estas actividades tenemos en primer lugar el rafting o el canotaje en los ríos Apurímac y Vilcanota, luego la escalada de montaña, el camping y el seaplane, en Mara, Santa Teresa, pero en este caso es para evaluar un poco más las actividades y las empresas con quienes hay que trabajar, luego las caminatas y senderismo, que se trabaja bastante en las montañas emblemáticas hacia la montaña del Picol. Por otro lado también se trabaja bastante el parapente, que ahora está muy de moda, la escalada de montaña, andinismo hacia el nevado de Salcantay, y también las caminatas que se hacen o el trekking en distintos lugares dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. En ese sentido el INACAL ha puesto a disposición de este sector 17 normas técnicas peruanas sobre turismo de aventura. ¿Por qué es importante que los operadores turísticos implementen estándares para garantizar servicios seguros y de calidad? Eso es importante porque eso va a servir para que los servicios que se brinden tengan servicios garantizados, porque si no se aplican las normas técnicas y también se logran, digamos, algunas certificaciones de calidad, no tendríamos garantizado el servicio. Y es importante aplicar y cumplir con estas normas porque esto va a garantizar el servicio que se haga en las diferentes entidades. ¿Qué recomendaciones deben tomar en cuenta los usuarios antes de contratar operadores turísticos, agencias de viaje y turismo para la práctica de estas actividades de turismo de aventura? Todo visitante que llegue a Cusco o piense venir a Cusco tome los servicios de empresas formales. Existen empresas informales a las cuales se está trabajando para poder involucrarlos dentro del sistema formal y que también ellos cumplan con los requerimientos y las necesidades para brindar estos servicios. Coordinaciones que se están haciendo con el Mincetur, con las municipalidades, con el gobierno regional y en este caso ahora últimamente con Inacal estamos trabajando la posibilidad de poder aplicar las normas técnicas para brindar un mejor servicio. Finalmente, ¿qué les dirías a los actores de la cadena de valor del sector turismo para que incorporen criterios de calidad que permitan elevar la competitividad y la diversificación de la oferta de los atractivos turísticos en esta región? En el servicio turístico es un poco complejo poder obtener certificaciones, pero sí es fácil poder aplicar normas técnicas. Y las normas técnicas vinculadas al servicio, dependiendo del tipo de la cadena, podemos ver en algunos se va a tener que aplicar normas técnicas de manipulación de alimentos, salubridad, servicio al cliente, que son cosas importantes que eso sí, todo actor de turismo debe cumplir. Y por otro lado, pedir a todas las empresas de turismo que puedan poner en práctica estas normas que nos brinda INACAL, y también pedir a las otras empresas que de alguna manera están en proceso de formalizar, que apresuren sus gestiones, para eso tienen el apoyo de instituciones que van a brindarles las facilidades para poder ser formales y poder cumplir tanto con el servicio esperado por nuestros visitantes y con las instituciones del Estado. Muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Gustoso de poder tener una entrevista y apoyarlos en cuanto ustedes lo requieran. Esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por INACAL TV.